el ejercicio puede ser completamente nuevo o inclusive un viejo enemigo para los pacientes que se realizan una cirugía de manga gástrica así que algunos se preguntarán si el ejercicio es realmente necesario con una herramienta como lo es la manga gástrica y la respuesta es sí por cierto la mayor parte de los pacientes quieren saber qué tipo de ejercicio es el sugerido por hacer el mejor y siempre estoy feliz de decirles que en mi opinión el mejor ejercicio la mejor rutina de ejercicio para los pacientes de manga gástrica es cualquiera que te guste realizar y te puedas apegar a ese ejercicio así que hoy te brindo aquí algunos tips que te ayudarán a tener un régimen efectivo tip número uno es que empieces lentamente no importa si nunca has puesto un pie en un gimnasio o realizado ejercicio hasta el día de hoy que te operaste de tu manga gástrica necesitas crear tu agenda con rutinas de ejercicio ten en mente que debes de estar recuperado completamente de tu cirugía manga gástrica y esto usualmente es después de 30 días 30 días de no hacer ejercicio excepto caminar así que utiliza este tiempo esos 30 días para ejercitar tus músculos con pequeñas caminatas y también que lo hagas a menudo para que vayas ejercitando el músculo de la disciplina tip número 2 es que descubras tu pasión es posible ser apasionado por el ejercicio por supuesto que sí y el truco o el tip es descubrir algo que realmente disfrutes mientras tu cuerpo se mueva así que es mejor eso que tú lo disfrutes versus estar buscando algo nuevo que tal vez no te guste hay algunos estudios que demuestran que algunas formas de ejercicio son más efectivas que otras en cuanto a la pérdida de peso pero lo más efectivo no es tan importante si realmente no te está gustando o no lo vas a realizar así que hay que ser creativos piensa en lo que tal vez amabas cuando eras pequeño tal vez te encantaba ir a clase de baile tal vez te gustaba te encantaba jugar fútbol con tus amigos en recreo tip número 3 es que establezcas pequeñas pequeñas metas si nunca has corrido un kilómetro en tu vida pero de un de repente quieres participar en un maratón tal vez te vas a sentir decepcionado con el resultado final ahora no estoy diciendo que no deberías soñar a lo grande claro que debes de creer en ti y te propongas nuevas cosas con tu nuevo cuerpo y metas padres que vayas incrementando las pero plantea te o plantea esas pequeñas metas en tu camino en este camino de la pérdida de peso para darte oportunidad a que cumplas esos grandes sueños y celebrar el progreso que estés logrando y base va a haber más pequeñas victorias esas victorias que van a ir aumentando tu autoestima y te ayudarán a motivarte y seguir haciéndolo dependiendo del tipo de ejercicio que te guste hacer o estés haciendo incrementa el tiempo que le estás invirtiendo cada semana o tal vez sea la distancia que puedas recorrer cada semana te aseguro que te vas a sentir genial con más y más victorias tip número 4 piensa no sólo en el gimnasio si algunas personas aman ir al gimnasio y está obviamente está bien pero tal vez alguien no cuente con los fondos para una membresía mensual o tal vez desconfías hoy en día de la situación de bacterias virus gérmenes durante esta pandemia y hay muchas otras opciones además del gimnasio tradicional hay algunos sitios web con muchos temas y rutinas de ejercicio que te pueden llamar la atención hay maestros y entrenadores personales que incluso realizan sus clases mediante streaming para llegar a más gente y alguno de ellos tal vez sin ningún costo igualmente hay algunos sitios que ofrecen plan de rutinas vía online a un costo muy por debajo de lo que costaría ir a tu gimnasio local así que básicamente puedes hacer ejercicio desde tu casa sin la necesidad de salir nosotros en endobariatric ponemos mucho énfasis mucho énfasis en la dieta posterior a la manga gástrica y obviamente es por una buena razón pero desarrollando una rutina de ejercicio de la cual estés emocionado por realizar esto es crucial para que llegues a tus metas de pérdida de peso a largo plazo como un paciente de cirugía bariátrica bien ahí está la información espero que sea de utilidad yo soy el doctor guillermo álvarez de endobariatric.com y nos vemos en el siguiente episodio